Guajapé, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Estás contento de andar disfrutando aquí con tu mamita y tu papi? Bien. ¿Mirá? Mi papá es un puro. Sí. ¡Ah! ¿Qué chupacato? Vamos por allá. ¿No te pareces el lodo? No. ¿Te gusta andar aquí? Sí. ¿Qué chupacato? ¿Qué chupacato? ¿Qué chupacato? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.